El mundo manda a la gran familia, el cola, el guacho y el perla, sí, sí, saludo a las del 39 y el 23, guachán. El mundo manda a la gran familia, el guacho y el perla, sí, saludo a las del 39 y el 24, guachán. El mundo manda a la gran familia, el guacho y el perla, sí, saludo a las del 39 y el 24, guachán. El mundo manda a la gran familia, el guacho y el perla, sí, saludo a las del 39 y el 24, guachán. El mundo manda a la gran familia, el guacho y el perla, sí, saludo a las del 39 y el 24, guachán. La gran familia, el guacho y el perla, sí, saludo a las del 39 y el 24, guachán. El mundo manda a la gran familia, el guacho y el perla, sí, saludo a las del 39 y el 24, guachán. El mundo manda a la gran familia, el guacho y el perla, sí, saludo a las del 39 y el 24, guachán. La gran familia, el guacho y el perla, sí, saludo a las del 39 y el 25, guachán. Son mujeres bellas, la vida es ser humano. Cuida la violencia que traigan en el pasado. Recuerda, compadre, que ritmo burbundeando.